También es con el tono, boludo Hola, ¿cómo estás? Es mi primera vez donándote y te quiero decir que me haces reír siempre, TQM Te voy a tener que bañar a vos No, salí el cable No, el cable no, no, no No, por acá no, por allá Ahí está